Pejecitas de mi corazón, a ver en cuanto a lo del vídeo de ayer de las dos chicas que me seguían He visto en un montón de clubs de fans y grupos de mensaje directo de Instagram que os están pidiendo el vídeo a full No lo difundáis porque eso da igual Sé perfectamente que las personas que lo estáis pidiendo no lo estáis pidiendo por el mero morbo de verlo Sino que queréis saber de qué se trata y de qué vídeo estamos hablando Pero simplemente os digo que es un vídeo en el que una chica graba a otra mientras se ríen Y le dan collejas, estiran del pelo a otra persona Entonces simplemente pejecitas os digo, si tenéis ese vídeo no lo paséis, no lo enseñéis porque no se gana nada con eso Simplemente pues eso, la gente que conozcáis que lo está sufriendo, que les apoyéis, que estéis a su lado Y la gente que lo hace que no le traíais las gracias y fuera ¡Esto es Dios, no es más justo! 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 Ya hemos estado un rato en la manifestación como desde Plaza de San Jaume hasta Arco de Triunfo más o menos Pero nos volvemos porque mi hermano nos ha acompañado a darles y a mí también Y mañana tiene cole y hay que volver Que sepáis que me ha encantado encontrarme con mogollón de pejes por la manifestación Hay un montón de personas guapas a las que os he saludado y no habéis venido a saludar y tal Siento mucho la rapidez para hacer las fotos y todo pero también sabéis que en momentos así pues como que mejor nos abrazamos y ya Y bueno, a las que os he saludado de lejos, a las que os he saludado lejos, siento no haberme acercado, no podía, ya lo habéis visto Pero bueno, que me hace muy feliz haberos visto por ahí, ¿vale? Un beso y luego hablamos Oye personas, acabamos de llegar a casa y que hemos ido a tomar algo para despejar la cabeza Ahora voy a tener que ponerme a editar el próximo vídeo que veréis en el canal Y mirad lo que me acabo de zampar Que justo acabo de subir una foto con estos y digo, me apetece Y ya que lo veo, os recuerdo, que no sé si lo habréis visto en mi última foto, os he puesto que en el perfil de Ya te como Están sorteando 50 noches de hotel para dos personas Lo único que tenéis que hacer es lo que os dicen ellos en su último post Así que id rápido a su perfil que es este y eso Bueno personas, estoy en la cama acabando de editar un videito que saldrá, no sé si hoy o mañana Creo que hoy, creo Es un blog de Los Ángeles, pero que os iba a decir otra cosa Ah sí, a ver, a ver En un ratito voy a subir un vídeo a Paula Gonu Que creo que algunos, muchos ya lo habéis visto Pero bueno, esta semana justo ha cumplido un añito Y lo voy a compartir así porque sí, en homenaje Y otra cosa, mariposa Que... Ah sí, que lo del reto del bañador de Ella quiere mambo de las alas Ya hay varias personas que lo consiguieron la misma noche y me enviaron los mails Y los estoy revisando ahora Y yo dije que se lo regalaría a la primera que yo viera que me la había enviado conseguido Pero creo que se lo voy a enviar a las tres primeras que he visto que lo han conseguido No tiene por qué ser la primera que lo consiguió Simplemente la primera que yo veo que lo ha conseguido Sé que lo ha conseguido más gente, sobre todo ahora, pero joder tío Ahora no vale, no me volváis loca Claro, es que ahora como la foto es de hace un día y medio Pues... Pues es más fácil hacer el reto porque la gente no comenta Y tú puedes poner ahí todo seguido la biblia si quiere ¿Me entiende? Y bueno, nada más Hoy hay mil cosas que hacer también Tengo que revisar 84.000 millones de cosas del piso Porque esto a mí me da que no avanza Y a mí ya me avisaron que me pondría nerviosa Pero yo estoy que tiemblo O sea, esto no tira para adelante Bueno PG, es que ya hay nuevo vídeo Esta cara no es que sea de cansancio No me acaba de levantar Simplemente me vuelve la alergia esta que os dije Que de repente me ha aparecido ahora de la nada que nunca he tenido Y ahora de repente tengo alergia Y se me han acabado las gotas y las tengo que comprar La cosa del nuevo vídeo es muy guay, os digo A ver, para los más cotichas y perecesos Que no queréis deslizar sin saber lo que es Es un blog de Los Ángeles Que me lo estuvisteis pidiendo a gritos muchos Y pues nada, lo comparto con vosotros Porque me gusta de vez en cuando compartir mi día a día Más así como real de la vida Y bueno, dentro del blog hay una cosa muy guay Que es con Fanta Y es que os traigo un concurso Para que podáis salir en una cosa muy guay Y me han dicho que reté a otros youtubers Y en primer lugar quiero retar a María Rejón Y quiero que me digáis que challenge queréis que haga ¿Es la challenge o es la challenge? ¿Por qué te sientes guapa, guapa? Sigue, sigue A lo que sea de Sigue, sigue Buenos días, personas Uy, de repente, mira quién se ha subido a la cama Y cómo se ha puesto aquí Como una personita Tapada con esta manta Pero tú que le has pensado Tú que le has pensado que eres tú Ok, ok, ok Otro youtuber Al que tengo que retar Tarifa, ¿qué reto queréis que haga? ¿Este o este? Jajaja Personas, me encanta cuando me pasan cosas como la que me acaba de pasar Ahora os la cuento, ¿vale? Que el Alex ha grabado un poco de lo que ha pasado Pero necesito un material que tengo que solicitar A la tercera persona de lo que ha sucedido Oye personas, que he visto que ya mucha gente se está enterando de que pasa en día 3 Y es que nos podemos volver a abrazar Porque vimos que en la firma de San Jordi Mucha gente se quedó fuera Porque no dio tiempo hasta las 9 y media de la noche que estuvimos Pero bueno, os dejo aquí un link con la información Para que no pase lo de siempre Que cuando se rompen las ilusiones A mí es lo que peor me pone, ya lo sabéis Sois la primera desinteresada en que eso pase Van a dar pulseras Como hemos hecho algunas veces con lo del perfume y tal, ¿sabéis? Y creo que son 300 Gracias por ver el video